Mi nombre es Benito Mateo y formé parte del sexto curso de pintura realista. Para mí fue una experiencia extraordinaria. El grupo que se formó en aquel momento fue generoso en el trato y el personal extremadamente amable y atento en el trato constante. Andrés García y Antonio López, evidentemente, indiscutiblemente son grandes artistas, pero tratados de cerca eran enormes como personas. El punto diferencial del curso creo que estaba en el modo de aprendizaje a través del diálogo y la conversación, unas veces buscada y otras veces espontánea. Si en algún momento tuviese que hacer un balance de mi vida dentro del mundo de la pintura, está muy claro, tengo muy claro que este curso sería uno de los puntales fundamentales de los cuatro que sustentaría el mismo. Mi experiencia del curso la podría dividir en dos. Por un lado los maestros, tanto Andrés como Antonio, sabemos de sus cualidades como grandes pintores. No se puede agregar mucho, pero sí como docentes no se han guardado nada. Una generosidad total, una apertura total y una manera de ver la obra de uno desde otro lado y también de ver la vida de uno en este oficio como pintor desde diversos lados. La vida cotidiana, la vida con respecto a las galerías, el día a día. Bueno, es un amplio aprendizaje, es un amplio intercambio de temas. Y por otro lado están los compañeros que por algo están ahí, han sido seleccionados, grandes pintores, con mucho talento y con muchas ganas de aprender y con muchas ganas de compartir. Ese es el plus del curso. Se comparte mucho, no solo las horas de trabajo, sino las horas de las comidas, de descanso, paseos. Hemos subido montañas, hemos ido a un manantial, hemos hecho picnic y todo ese tiempo se habla de pintura, se comparten autores, se comparten libros, hay un intercambio permanente y un contacto que sigue hoy día, después de algunos años de haber hecho las experiencias en el curso. Por lo tanto es una experiencia, es una semana a ser muy recomendable, muy recomendable el curso. He realizado varios cursos con los maestros Antonio Rópez y Andrés García Ibañez. Mi experiencia ha sido sorprendente por las indicaciones que siempre me han hecho reflexionar sobre la pintura. En cuanto a la relación que he vivido con los compañeros del curso, me parece muy gratificante poder compartir inquietudes y maneras de ver la pintura. Y también es muy importante que en esa atmósfera entre profesores y alumnos se fusiona con la vivencia de las gentes del pueblo. Sublime Intimista Generosidad Gracias 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 Agradecimientos Gracias por ver el video.